buenos días amigos hoy voy a enseñarles a multiplicar celdas en Excel bien voy a multiplicar esta celda que sería una cantidad de 5 por este valor entonces lo que voy a hacer es colocar el signo igual voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar la primera casilla voy a darle clic ahí y ella enseguida va a colocar que la C32 ahora voy a colocar el signo asterisco que sería por la casilla D32 entonces le doy clic y ella me la va a seleccionar enseguida en esta casilla ahora voy a cerrar paréntesis doy enter y listo ocho mil por cinco es igual a cuarenta mil ahora si yo quiero multiplicarlo por más casillas llegado al caso lo único que tengo que hacer es colocar el signo por o sea el asterisco y seleccionar pues la siguiente casilla digamos esta damos enter y ahí me va a colocar el valor que sería y listo es muy sencillo espero les haya servido no olviden suscribirse a mi canal regalarnos un like y nos vemos en un próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!